Ingeniero, se avecina una crisis legislativa en el Congreso Nacional, ya que diputados del Partido Libre han manifestado que no se procederá a discutir más proyectos de ley hasta aprobar el acta de la última sesión ordinaria donde se aprobó la decisión de Honduras al CAF. Ellos solamente son 50, 51 con redondo. 51 no son una mayoría, no pueden tomar ninguna decisión. Ellos tienen el control de la Junta Directiva en el Congreso Nacional y ellos deciden qué proyectos se discuten o no. Sí, eso es cierto y en caso de que eso ocurra entonces habrá que tomar otro tipo de medidas que yo las desconozco para volver al orden constitucional porque si ellos por una cosa que no le conviene al país, como es el CAF o la Ley de Injusticia Tributaria, detienen los demás proyectos, están en contra de la Constitución, en contra de la democracia y por lo tanto tienen que ser de alguna manera castigados. Se creó hace unos meses la oposición parlamentaria, se han reunido en el Congreso Nacional para estudiar qué acciones deberían de tomar. No lo sé, el Frente Parlamentario, me han dicho la abogada Maribel Espinosa, me ha contado que esto que nació como un grupo de 15 personas ha crecido y que incluso algunas personas de Libre lo están integrando. O sea que la crisis está por verse porque no todos los integrantes del Partido Libre son imperialistas comunistas del Imperio Chino. La mayor parte de la gente es buena en Honduras, ahora que haya un tirano, un emperador que los esté controlando que se llama Mel Zelaya, eso es otro negocio, pero eso hay que pararlo porque él haciendo eso está usurpando las funciones que le corresponden fundamentalmente a ese poder del Estado. El jefe de bancada del Partido Nacional hace poco denunció que el Congreso Nacional están proponiendo elegir el fiscal general y el fiscal adjunto con 65 votos. ¿Qué opina usted en ese sentido? Que sería violar la Constitución, si de eso se trata entonces disolvamos el Congreso, disolvamos todo y empecemos de nuevo. O sea, si van a empezar a romper la Constitución, porque no se puede elegir con 86, o sea, no se pueden cambiar las reglas del juego. La Junta Directiva quiere hacer eso, eso es otra cosa. La persona de la Junta Directiva, llámese como se llame, que quiere hacer eso, de elegir al fiscal con 65 votos, es un delincuente. Y a ese delincuente lo tienen que perseguir los medios de comunicación, para eso se llaman el cuarto poder. ¿Se han reunido al interno la bancada del Partido Salvador de Honduras a estudiar esa lista de 26 abogados que estarían siendo elegidos y serían enviados de esa lista al Congreso Nacional de quiénes serían las mejores opciones para el país? Lo que pasa es que esta gente, las cúpulas, como tienen 119 votos, ellos deciden. Yo sigo teniendo reuniones y voy a tener más intensas en estos días, para decidir quién de los 26 es el menos malo. De la misma manera que elegimos, o que intentamos influir para elegir a la Corte, a los menos malos, pero al final Xiomara se decidió por una pariente y por gente pariente de su partido político. Bueno, ingeniero, para finalizar de cara a esta elección al próximo fiscal general, se necesitan 86 votos para elegir el mismo, por ende, obligatoriamente se necesita lograr consensos con el Partido Nacional. ¿Cómo lograr consensos con un partido político que surgió o sumergió Honduras en la corrupción? Ante la situación actual, en la que el que tiene el poder es tan corrupto como el partido que nos metió a esto, tiene que haber un consenso. Y ese consenso tiene que buscarse en una fuerza de centro, integrada por la mejor bancada. ¿Cuál es la mejor bancada del Congreso? La que tiene profesionales, la que no tiene narcotraficantes, la que no tiene ladrones, la que no tiene contrabandistas. Esa es la bancada del Partido Salvador de Honduras. Gracias.